Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Día 9 de Enero Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es raro el cristiano que de veras sabe cómo apreciar a Dios, sobre todo en su vida de oración. Sin embargo, ¿el libro de los Salmos y los Evangelios están repletos de eso? Cristo lo hacía a menudo en presencia de sus discípulos, y los apóstoles fueron modelo de ello a lo largo de su ministerio. No hay nada que conmueva con mayor gozo al corazón que cantar sobre la excelencia de Dios a quien servimos. Me pregunto si será que no lo oímos tan a menudo porque somos estrictamente cristianos de momentos. Miramos a Dios para amar el árbol de Navidad y para poner nuestros regalos debajo. Damos gracias a Dios por todos los dones que nos da. Y debiéramos darle gracias. Es justo y apropiado hacerlo. Pero se trata de un tipo de amor básico, elemental. Como cristianos tenemos que ir más allá, entrar en la presencia de Dios, disfrutar de la infinita excelencia de Dios y admirarlo por lo que en verdad Él es. Este es el amor por la excelencia de Dios. Cuando deseas permanecer en su presencia porque estás en presencia de la más completa e infinita excelencia. ¿Y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Todo es pobre, todo es ruin. Toma, oh Dios, mi corazón. Isaac Watts Oremos En tu precioso nombre, oh Dios, acudo a ti. Mi amor por ti me acerca a lo más profundo de tu corazón. Quiero simplemente maravillarme y deleitarme en tu presencia. Es lo único que quiero hacer. Amén.